El Inteso es un lugar de encuentros. Aquí se generan vínculos y experiencias que dejan huella en la vida de las personas. Caminar entre los más de 4.000 árboles del campus es toda una experiencia. Este bosque universitario alberga más de 120 laboratorios de alta especialización. Espacios para la experimentación y el aprendizaje, para la construcción de alternativas a problemáticas reales, para crear productos incluyentes, edificaciones sustentables, alternativas financieras, alimentos con mayores nutrimentos, materiales biodegradables, sistemas embebidos y mucho más. Un espacio para la interculturalidad, donde todas las personas tenemos cabida y aprendemos unas de otras con respeto y libertad. Es un lugar para el estudio, la lectura, el diálogo y la co-creación. Cada espacio aguarda por la creatividad y el talento que da forma a los sueños, porque el Inteso son las personas que lo caminan, lo exploran y lo viven para impulsar la construcción del mundo más sustentable, más justo y más humano. Inteso, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara. 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 por lo que amamos, Game of Thrones, Star Trek, Star Wars, Avengers, Mario y queremos compartir nuestra pasión con otros. Gracias por ver el video. Hemos creado la mejor infraestructura, el mejor lugar posible, y el mejor lugar para trabajar en toda Latinoamérica. Estamos emocionados por estar aquí, estamos emocionados por la pasión que nos ha dado y estamos muy contentos por todo lo que vamos a seguir haciendo juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De igual manera, agradecemos a quienes hoy nos honran con su presencia. Aprovecho el momento para destacar la presencia de personas distinguidas e invitadas a la ceremonia. En primer lugar, Lidia Perox Calla, ICPC Global, ICPC Live Director. Gracias. Carlos Ferreira de Brasil, Subdirector, ICPC Latinoamérica y Director, ICPC Brasil. Dobie Ripoll de Cuba, Director, ICPC Caribe. Gracias. Gracias. Rodrigo Cardoso de Colombia, Director, ICPC Sudamérica Norte. Gracias. Gracias. Christian Rus de Chile, Director, ICPC Sudamérica Sur. Gracias. Edith Ramírez, de Costa Rica, director ICPC Centroamérica. También agradecemos por su asistencia a las personas patrocinadoras de la final de los programadores de América 2024. Patrocinadores Diamante, Huawei y JetBrains. Patrocinadores Oro, Oracle. Patrocinador Bronze, Meta. Patrocinadores Aliados, Signus y Soluciones en Edu. Agradecemos por su asistencia a quienes hoy nos acompañan, autoridades, competidores, entrenadores, asesores, miembros de la academia, comunidad universitaria, así como a todas las personas aquí presentes. Gracias también a quienes nos acompañan siguiendo la transmisión en línea. Muchas gracias por acompañarnos. El ITESO es su casa. A nuestros invitados y nuestras invitadas, por favor, un aplauso. Para comenzar, pedimos que Franco Ariel Ramírez Villa suba al escenario para recordarnos los equipos participantes del ICPC Latin American Championship Programadores de América 2024 que nos han acompañado durante estos días. Hola, hola. Gracias. ¿Qué? Este… Sabemos que están cansados, que están agotados, que han usado sus últimas cinco horas con toda la energía para el concurso de hoy. Pero hay que aguantar un poco más, ya estamos en la recta final de este evento. Y como saben, pues en esta clausura vamos a ver ya los resultados finales del concurso, ¿no? Pero antes vamos a hacer un repaso para poder ponerle un nombre de equipo a todas esas caras que estuvimos viendo en los últimos cuatro días. Entonces, pues vamos a ir por uno, por cada uno de ellos. Sí, con el primer equipo. Leñadoras de Segment Tree de la Universidad de Brasilia. Por favor, cuando nombremos a los equipos, los tres integrantes pónganse de pie para poder verlos. Un aplauso de nuevo. Siguiente equipo, yo ya tengo mi ofrendito Fake AC de la Universidad Estadual de Campinas. Siguiente equipo, Codando y Coringando de la Universidad de San Pablo. El siguiente equipo, How Did We Get Here, del Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil. El siguiente equipo es Team BRBR002 de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Siguiente equipo, imprima respuesta a módulo WhatsApp de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Siguiente equipo, Todo Mundo Adoro Cris, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Tenemos también al equipo, Pato, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tenemos al equipo, Monkis, Carasuno, del Instituto de Informática UFG Brasil. Equipo UH Top, de la Universidad de La Habana, Cuba. También un aplauso para el equipo WarriorSoft de la Universidad Abierta para Adultos, República Dominicana. Equipo Quantum Devs, de la Universidad de Puerto Rico, Bayamón, en Puerto Rico. Tenemos el equipo, Cypher Space, de University of West Indies, Five Island Campus, Antigua, en Barbuda. No sé si no llegaron a la premiación. Siguiente equipo, Data Dynamics, de la Universidad de West Indies, de Trinidad y Tobago. Siguiente equipo, Unichan, de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Siguiente equipo, qué bendición de Elfitt University de Colombia. También tenemos al equipo, Rápidos y Furiosos, de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. El equipo, Hinchabola, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tenemos también al equipo, Bella y Sensual, de Pontífica Universidad Católica de Chile. El equipo, Don Gato, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Bueno, el siguiente equipo es Ñubel Carajo, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. ¿Dónde están? Siguiente equipo, Ctf Enjoyers, de la Universidad de Chile, en Chile. También tenemos, no sé si aquí el nombre quedó cortado, creo que era… Ah, no, es correcto, ¿verdad? Está en el Corman, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Siguiente equipo, los Maquinolas, de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Tenemos al equipo, Fruta Fresca, de la Universidad Tecnológica Nacional, Factutar, Regional de Argentina. El equipo, Fruta Fresca, del Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería de Uruguay. También tenemos al equipo, Rating is just a number, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. El equipo, Tec Silla, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus Alajuela. Un aplauso también para Infinity Loops, Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, El Salvador. Un aplauso para el equipo, XDM, de la Universidad Rafael Landivar, de Guatemala. Un aplauso para Oguo, Universidad de Guanajuato, México. Un aplauso para el equipo, Arcanion Phoenix, de la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, México. Un aplauso para el equipo, Arcanion Phoenix, de la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, México. También un fuerte aplauso para Borregos Salvajes, de Itesum Campus, Guadalajara, México. El equipo, la última y nos vamos, de la Universidad de Guanajuato, México. También tenemos al equipo, Red Escuadrón 2023, de la sede, Iteso. Al equipo, Geao Ofeik, de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Brasil. El equipo, Cualquier Coisa Menos KFM, del Instituto Tecnológico de Aeronáutica en Brasil. Tenemos al equipo, What's the Expected Amount of Whites in a Hague when she's into me, from Brasil. Al equipo, Eladito, de la Universidad de Brasilia, en Brasil. También tenemos al equipo, Quichimeteu, de la Universidad de São Paulo, Campos São Carlos, en Brasil. También un fuerte aplauso para el equipo, Aestéric, de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Y bueno, esos han sido todos los equipos. Vamos a continuar con el siguiente evento en la agenda. Un fuerte aplauso para todos de nuevo y muchas gracias. Invito ahora a que tome la palabra el maestro Carlos Alberto Fernández Guillot, director de ICPC México y director de ICPC Latinoamérica Championship Programadores de América 2024, quien nos compartirá un mensaje. Hola a todos nuevamente. Bill, the best statement forever. The contest is over. Bueno, finalmente hemos llegado aquí hasta el final de Programadores de América. Ayer, en la inauguración, pues agradecí. Y bueno, voy a seguir la lógica de todos los que han participado. Y bueno, lógicamente, las playeras verdes es el destinatario final, ¿no? Y el porqué de este evento. Muchas felicidades a todos los equipos. No importa lo que hayan logrado en cuanto a la scoreboard, pero la participación y el venir aquí hasta Guadalajara ya es de por sí un logro. Por eso los felicitamos a todos. Ustedes son la razón de ser de este evento. Muchas felicidades. Las playeras rojas, como decía Bill, los entrenadores, los coaches, juegan un papel primordial en la preparación de ustedes. Y posiblemente, gracias a muchos de ellos, ustedes estén aquí como equipos. Entonces, felicito igualmente a todos los entrenadores de los equipos que han venido aquí a Guadalajara. Muchas felicidades. Mis compañeros playeras azules, los líderes de Latinoamérica, que realmente agradezco infinitamente todo el apoyo que nos dieron durante todo el evento y el soporte en la preparación. Qué bueno que estuvimos aquí finalmente todos juntos. Espero que hayan tenido una estancia enriquecedora junto con todos los demás pares. Finalmente, creo que ha sido una de las más nutridas juntas de directores de toda Latinoamérica. Muchas gracias por venir a todos. Y bueno, ayer ya agradecí a mis compañeros de camisas negras del comité directivo y a toda la patrulla excelente amarilla, todo el staff. Pero nuevamente, les agradezco por todo el esfuerzo y toda la dedicación en estos días. Muchas gracias. Y bueno, los invitados y patrocinadores, playeras blancas a color. Playeras blancas a color. Muchas gracias, Oracle, por el día Oracle y por estar aquí acompañándonos. Y sobre todo, muchas gracias al Team Huawei. Hashtag Huawei, the best thing. Pero bueno, yo sé que me falta algo, ¿no? Y yo estaba pensando cuando estaba preparando y sé que me falta alguien. Y no alcanzaba a recordar, pero sé que me falta alguien. Y finalmente me recordé, ¿no? Y agradezco a Gaby de las damas por todo el esfuerzo que ha venido hoy. Gaby, ven al escenario. Thank you very much. Gracias. Thank you. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchísimas gracias, maestro Carlos, por la entrega de estos premios. Los premios y los reconocimientos siguen, invitamos ahora a Ninton Changi, del Departamento de Gestión de Concursos de Huawei, a que nos acompañe con unas palabras, explicando la dinámica y resultados del Huawei Tech Arena 2024 Latin American Championship Challenge, conforme se vayan mencionando los nombres, le pedimos invitar pasar al escenario para recibir sus premios. Gracias, Victor. Gracias. I'm going to be used in Germany. Sorry, guys. Okay. Letís get started. So, our This isóso here is our awarding time. So, first off, letís see. we actually have 160 people to register our challenge which is very good, thank you so much for all, hope you enjoy the contest ok, let's come into our rewarding time, so first off is our third place prize so the third place prize will be presented to two groups I will announce group one by one so please, the first group so when I announce the name, please come to the stage Sebastian Sanchilara Lucas Anna Charchi Vincent Apazo Mihaly Potrohanka Matisha Ramadas please, please come to the stage so next, please invite our president of UCOP on the stage and give this to our winners congratulations 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jin Bang! Ok, vamos a la siguiente grupo. Miguel Ango Sanchez Valdez, actor. Gabriel Lucas Costa Martins, Emanuele Soto Ortega, Federico Bersano, H.O. Leiche, Miguel Ángel Saez Valcarcel. Please come to the stage and let's go to our, please invite our Huawei Director of Contest Management, Sophia Lee. Congrats, guys. Thank you so much. Thank you, guys. Congrats again. Okay, let's move to the second prize. Please come to the stage, guys. Thank you so much. For this one, let's invite Director of DASI, E. Tassel, Dr. Averill. Thank you so much, doctor. Congrats, guys, again. Congratulations, guys. Thank you so much. Let's have a photo. Thank you. Okay, next. Let's move to our Coach Prize. Carlos Segura Gonzalez. Congratulations. Let's have a Mr. Carlos Farrell, which is our Deputy Director of ICPC Latin America Center and Director, ICPC South America Brazil Region Contest. Thank you so much. Thank you so much. Mr. Carlos, please come to the stage. Carlos. Please. Carlinhos. Congratulations for Carlos. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Congrats. Okay, let's move to our first prize. Ingo Payor, Felipe Mota, Gustavo Leal, Oscar Fabian, Sierra Daza. Guys, please come to the stage. Woo! Please come to the stage. Thank you, guys. Thank you, guys. Okay. For this one, let's invite Mr. Faradako Mazza and Mr. Carlos Fernandez Guilat. 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 Sorry about my pronunciation. Guilat. Okay, please. Congrats to you, guys. Thank you so much. Woo. Let's have a photo. Thank you so much. Wow. Photo time. Guilat. 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 ¡Gracias por ver el campeón, Lucas Cruz! ¡Wow! ¡Anda, por favor! ¡Congratulación! Por favor, por favor, y Sofía en la mesa y presentar el revertimiento a los winners. ¡Congratulación! ¡Congratulación! ¡Congratulación a ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 Ok, let's move to the next. Congrats, guys. Ok, very last one. I just have a very quick reminder. I want to remind you guys. So our challenge with Huawei is never stop. So please feel free to scan the code. Subscribe to Code Forces. And we will release more news. And you will receive more contests than you could win a chance to a trip to China. And last year, we got a championship of the challenge. He's from Brazil. His name is Mateo Sarris. And if you would like to be like him, so please feel free to subscribe and join the game again. So thank you so much, guys. Thank you. Muchas gracias, Ninkton Changi, del Departamento de Gestión de Concursos Huawei, y a su equipo por realizar la entrega del Huawei Tech Arena 2024 Latin American Challenge. A continuación, nuestros jueces tendrán el honor de mencionar a los equipos que han demostrado una habilidad excepcional para resolver problemas de manera rápida y precisa. Este premio reconoce no solamente la agilidad mental, sino también la capacidad de pensar bajo presión y el trabajo en equipo. Sin más preámbulos, invito al escenario a Pablo César Pereira Costa, cual principal de Latinoamérica, en representación de los jueces y autores de problemas del campeonato. Hola, everyone. I hope that you enjoyed the contest. We put a lot of work into it. We had a lot of fun judging the questions as well. And, yeah, I think everything went quite well and I hope that you also think the same. I would like to acknowledge the ones that were the first to solve the problems. And, yeah, let's start. We had 12 problems in the set. The first one to be solved was problem L that was solved at the amazing mark of six minutes by team Imprima a Resposta Modulo WhatsApp from Universidad Federal de Minas Gerais. Please stand up. Yeah, congratulations. Moving on, just a few minutes after that, we had another successful submission, this time for problem D, just at 11 minutes. This team didn't only was the first one to solve problem D, they also quickly got problem E at the amazing mark of 24 minutes. Then, at 109 minutes, they got problem J. And they were not happy with three, they also were the first ones to solve problem H at 129 minutes. So please stand up and a round of applause to team Inchavola from Universidad Buenos Aires. Really amazing. Moving on, we also had a lot of submissions for problem K that got accepted, but one team was the first one to solve it at just 13 minutes into the competition. Later on, they also were the first ones to solve problem G at 95 minutes. And that's team BRBR002 from Universidad Federal de Minas Gerais. A round of applause. Then, we also had successful submissions for problem F. This one was solved at 78 minutes into the competition by team by team Codando and Coringando from Universidad de São Paulo. So, round of applause. Moving on, we also had successful submissions for problem C. This one was first solved at 124 minutes into the competition and the team and the team that got it right first was Eu já tenho meu feredito fake AC from Unicamp. Thank you. Moving on, at minute 147, we had our first solution to problem A. This one was solved by team Don Gato from Universidad Nacional de Rosario. Congratulations, guys. Yeah, and that's all we had on our first four hours of competition. After that, scoreboard got frozen. So, some people might know if they solved something or not. For the rest, that's a mystery. But that leaves problems B and problems I still to be known when they got solved or not. Yeah, so let's move on with the ceremony. See those results soon. I'm certainly excited to see what's gonna happen. And yeah, thank you all for participating and also a special thanks to all of the authors and volunteers that helped make this problem set a reality. I'm really happy with the result and we couldn't do it without a lot of work from some amazing volunteers and also to our systems director and all people with the systems that made sure that the competition ran smoothly. So, yeah, thanks. Thanks, everyone, and congratulations. and congratulations. Felicidades a todos los equipos ganadores y un agradecimiento especial a nuestros jueces y autores de problema por su ahorro, trabajo y dedicación. Nuevamente, un fuerte aplauso para nuestros jueces y autores de problema, por favor. Ahora viene el momento más esperado de nuestro evento. Para ello, solicitamos que suban al escenario Cristal Rodríguez, Franco Ramírez y Emelito Moni del Comité Directivo ICPC México. Ellos nos mostrarán en el Revelator cómo ha quedado la clasificación de los equipos participantes en esta final ICPC Programadores de América 2024. Primero, nos mencionarán las universidades con mención honorífica, por lo que les pedimos que al finalizar de nombrar a todas las universidades se levanten de sus lugares para recibir un aplauso. Gracias. Sí, buena, sí. El equipo no treinamos o João de Brasil. Sí, sorry about that. It was anonyms. So, I'm sorry for the Brazilian guys. This is going to happen in Spanish. Así que, vamos a empezar. Remember, we have a translator service for all you all, so if you want to have a transmitter, just raise your hand and one of our staff will be glad to have. Well, este, vamos entonces ahora con el momento más esperado de este día y recuerden que cualquiera que haya sido su resultado el día de hoy deben estar conscientes que dieron el máximo de ustedes y que ya la persona que se llevó el cheque de 50 mil pesos estaré invitando la primera ronda del día de hoy. Entonces, vamos a empezar el primer equipo en la lista de envíos pendientes. Es el equipo de Warrior Soft con un envío pendiente. Bueno, envíos pendientes en un problema. Vamos a ver cuál es su resultado. Y es Grand Answers y se queda en el lugar número 40. un aplauso para Warrior Soft. A continuación tenemos a Infinity Loops con envíos pendientes en un problema. Vamos a ver cuál es su resultado. Y no dio. Entonces, Infinity Loops queda en el lugar 39. un aplauso. El siguiente equipo es Quantum Debs. También tienen envíos pendientes en un problema. Vamos a ver si pasa. Nada. Ok, Quantum Debs queda en el lugar 38. el equipo Data Dynamics tiene un envío pendiente en el problema D. Les pasará. Ok, el equipo Data Dynamics queda en el lugar 37. 37. Luego tenemos al equipo XMD con envíos pendientes en dos problemas. y veamos si resolvió alguno. Y para el segundo problema, tampoco. El equipo XMD queda en el lugar 36. Luego tenemos al equipo Tech Silla también con envíos en dos problemas. y se quedan en el lugar 35. Ok, en este momento vamos a reconocer al equipo Tech Silla como el campeón de su subregión, la región de Centroamérica. Por favor, acompáñenos al estrado para recibir su placa. ¡Gracias! 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 Ok, pueden pasar a sus lugares. Muchas gracias. Ok, continuamos con el siguiente equipo, Arcanian Fenix, con envíos pendientes en dos problemas. Vamos a ver para el primero. Nos dio, tienen uno más. Bueno, entonces el equipo Arcanian Fenix queda en el lugar número 34. Un aplauso. Después tenemos al equipo Friesen Friesen, igual con envíos pendientes en dos problemas. Vamos a ver para el primero. No, y el segundo. No, un fuerte aplauso queda en el lugar número 33. Ok, el equipo Red Squadron, 2023, tiene envíos pendientes en dos problemas. Vamos a ver si le da. No, ok, el que sigue. Ok, quedan en el lugar 32. Luego tenemos al equipo Leñadoras de Sectree, que tiene envíos pendientes para un problema. Vamos a ver si les dio. Y no, se queda en el lugar 31. Ah, y el equipo Leñadoras de Sectree, el mejor equipo rosa de este evento. Así que denle un fuerte aplauso. Ok, continuamos. El siguiente equipo es CTF Enjoyers y tiene envíos en dos problemas. Siete envíos en uno. Ok, vamos a ver. Ok, ok. Muy bien. Veamos si les dio el otro problema con un solo... Bueno, tenían un envío, vamos a ver. No. Ok, se quedan en el lugar 30. Muchas felicidades. El siguiente equipo, los Maquinolas, tenían un envío para un problema. Y no les dio, se queda en el lugar 29. El siguiente equipo, Rápidos y Furiosos, tiene envíos para dos problemas. Vamos a ver si les dio el primero. Y no les dio el segundo. Tampoco, se queda en el lugar 28. Con el siguiente equipo, qué bendición, que tiene envíos pendientes en dos problemas. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el siguiente. Y tenemos incorrecto. Entonces, qué bendición, que en el lugar 27. Un aplauso. En el siguiente. What the expected amount of wise in a hay when she's into me. Tiene envíos pendientes en tres problemas. Vamos a ver el primero. Incorrecto. Aún tiene dos más. Vamos a ver el que sigue. Y... ¡Eh! Ok, el siguiente es Heladito. Tiene dos problemas. ¿Eh? Ah, sí, ok. Este, le quedan dos problemas. Vamos a ver. Otro, otro. ¡Bien! Y el siguiente les entrará... Ok, queda en el lugar 26. ¡Bien! Y volvemos con... What the expected amount of wise in a hay when she's into me. ¿Les queda un envío en un problema? Ok, vamos a ver. ¡Bien! 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 Para el siguiente equipo tenemos Geao o Fake y tiene envíos para un problema. Vamos a ver si les dio. Y no les dio. Se queda en el hogar 25. Un fuerte aplauso. ¡Bien! 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 El próximo equipo, Cualquier Coisa menos KF y EMI, también tiene envíos pendientes para un problema. Vamos a ver si les dio. Y tampoco les dio. Un fuerte aplauso. Se queda en el lugar 24. Ok, para el siguiente equipo, Fruta Fresca, tenemos envíos en dos problemas. Vamos a ver, para el primero. Y no dio el segundo. Y muchos envíos. Ok, ok. Incorrecto. Un aplauso, lugar 23, Fruta Fresca. El siguiente. Tenemos borregos salvajes con envíos pendientes en un problema. Ok. Y incorrecto. Se queda en el lugar 22. Un aplauso. El equipo Pato con envíos pendientes en dos problemas. ¿Qué les habrá dado? No. Ok, acepten. El equipo está en el Corman y tiene envíos pendientes en dos problemas. Ok, en el A. Interesante. Ok. Oh. El siguiente. Ok. Uy. Quedan en el lugar 21. Muchas felicidades. El siguiente equipo, Ñubel Carajo, tiene envíos pendientes para dos problemas. Vamos a ver si les dio. Ok, ok. Y no les dio. Y el segundo problema. Sí, acepten. El siguiente equipo, la última y nos vamos, tiene envíos pendientes para un problema. Y no les dio. Se queda en el lugar 20. Un fuerte aplauso. Ya estamos entrando al top 20. Este, continuamos contigo. El siguiente equipo, el siguiente equipo, no entrenamos usual, tiene envíos pendientes para un problema. Y no les dio. Se queda en el lugar 19. Fuerte aplauso. Ok, el equipo Unichan tiene dos problemas. Les dará. Les dará. ¡Acepten! Sí, acepten. Un aplauso. El equipo Bella y sensual intentó tres problemas en la última hora. Vamos a ver qué les dio este approach tan riesgoso. Veamos. Veamos. Ok. El que sigue. ¡Bien! Este equipo me persigue. What's the expected amount of wise in a haze when she's in the B? Se queda en el lugar número 18. Un fuerte aplauso. ¡Bien! 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 Para el siguiente, volvemos al equipo Pato, con envíos pendientes en un problema. Vamos a ver. Y... Ok, incorrecto. Se queda en el lugar número 17. Un aplauso. Volvemos con el equipo Ñuvel Carajo, que ya no tiene envíos pendientes, entonces queda en el lugar número 16. Un fuerte aplauso. Luego tenemos al equipo Oguo, que tiene envíos pendientes en tres problemas. Vamos a ver si les dio el primero. Y no les dio el segundo. Y tampoco. Y el tercero. Ok, volvemos con Unichan. Ok, volvemos con Unichan. Vamos a ver qué le da. Ok, se quedan ahí. Felicidades a Unichan por ser el campeón... De la región Sudamérica Norte. Adelante, por favor. Aplausos Gracias. Muchas felicidades. Gracias. 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 Ok. 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 Este, el siguiente equipo es UH Top. Veamos si le dio sus intentos en el problema A. Nada. Ok. Bueno, muchas felicidades a UH Top por ser el campeón del Caribe. Acompáñenos al frente, por favor. Lo siento, debí mencionarlo. ¡Vamos! 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 Ok. Continuamos. El siguiente equipo, Don Gato, tiene envíos pendientes en un problema. Vamos a ver. Incorrecto. Quedan en el lugar tres y un aplauso. El siguiente equipo, Rating is just a number, con envíos pendientes en un problema. Vamos a ver qué les dio. Y, incorrecto. Quedan en el lugar número doce. Y con esto, obtienen uno de los lugares en el super regional. Muchachos. Gracias. 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 Excelente. Muchas felicidades a nuestros amigos de Perú. Recuerden que esto ya es nuestro top doce. Estamos hablando de oro, plata, bronce de nuestro concurso. El siguiente equipo es Bella y Sensual, con envíos pendientes para un problema. Vamos a ver si les dio. Y no les dio. Se quedan en el lugar once. Un fuerte aplauso. Aplausos. Aplausos. Gracias. Ok, continuamos. El siguiente equipo es Moncarazuno, que ya no tiene ningún envío pendiente, por lo tanto quedan en décimo lugar. Acompáñenos al frente. Gracias. El siguiente equipo es Imprima Resposta Módulo WhatsApp y tiene envíos para tres problemas. Vamos a ver si les dio en alguno. Y el primero no les dio. El segundo. Tampoco. Veamos al tercero. ¡Bien! ¡Un aplauso! Ok, el siguiente es el equipo Aesthetic, que tiene envíos en un problema. Vamos a ver. Ok, Aesthetic, acompáñenos adelante para recibir su placa. Gracias. ¡Bien! 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 Ok, el siguiente equipo, con su lugar de plata, es el equipo Oguo, sin envíos pendientes, en lugar número ocho. Un fuerte aplauso, por favor, y pase al frente. Y Oguo también es el campeón de la región de México. ¡Bien! 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 Ok, nuestro siguiente equipo. El siguiente equipo es Imprima respuesta a módulo Whatsapp Y ya no tiene envíos pendientes Por lo que se queda en el lugar 7 ¡Gracias! El siguiente equipo es el equipo Kichim y Eteo Y tiene envíos pendientes para un problema Vamos a ver si les dio Y no les dio Se queda en el lugar 6 ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! Siguiente equipo Tenemos a Todo Mundo Adoro Cris Y tiene envíos pendientes para un problema Vamos a ver si les dio Incorrecto Se queda en quinto lugar ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 k Gracias, ahora lamento informarles que tendremos un breve receso para continuar con el programa. Los siguientes cuatro equipos no se desesperen, ya vendremos. Vamos a continuar con el programa. Invitamos al doctor Federico Mesa, director de ICPC Latinoamérica, que en compañía de Carlos Ferreira de Brasil, subdirector de ICPC Latinoamérica y director de ICPC Brasil, y el maestro Carlos Alberto Fernández Guillot, director de ICPC México, nos brinden un anuncio. ¡Hola! ¡Qué gran campeonato que tuvimos! ¡Un gran aplauso para todos ustedes! Voy a hablar unos minutos en español, antes de hacer el trabajo que me encargaron. Me encanta salirme del protocolo. No me van a invitar más. Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestra institución anfitriona, a ITESO, a su personal, a sus voluntarios, a toda la gente que han demostrado la hospitalidad, no solo de esta institución y de esta ciudad, sino de este país. Un gran aplauso para ellos. ¡Nos vamos muy contentos! Este es el primer campeonato latinoamericano de ICPC Latinoamérica, pero tendremos un segundo campeonato latinoamericano de ICPC Latinoamérica. Y es mi placer de invitarme aquí el profesor Rubi Slay Lemis. Él trabaja en alguna universidad en Latinoamérica. Creo que. Rubi Slay He came here with a video that we would like to show to you. Really? Yeah. mit, essentially... Muy bien. Que la... make... sailor beat college And ¡Suscríbete al canal! 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 México tiene una industria de la industria de los estudiantes y universidades que están haciendo el investimiento. Queremos traer a todos los niveles de la industria, de la ciudad, de la ciudad y de la país, y brillar la spotlight a estos estudiantes y empujarles a los que se han convertido en la industria de los estudiantes. ¿Aren't we supposed to be stewards of life? That's what we are all together as a huge human community. I like to talk about family herd. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Qué emocionante noticia! Muchas gracias, Carlos Fernández, por compartir con nosotros este importante anuncio. La posibilidad de ser considerados como sede potencial para una futura final mundial seguramente generará mucha expectación y entusiasmo entre todos nosotros. Por favor, nuevamente, un aplauso. Gracias. 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 Continuemos con el momento más esperado de nuestro evento. Para ello, solicitamos que vuelvan al escenario Cristal Rodríguez, Franco Ramírez y Emelito Moni, que nos mostrarán la parte final del Revelator y cómo ha quedado la clasificación de los cuatro equipos top participantes en esa final ICPC Programadores de América 2024. Muy bien. Continuamos ahora con el top cuatro de participantes en la competencia. Todos estos últimos equipos. Todos estos últimos equipos son considerados oros ganadores en esta competencia, pero únicamente puede haber un primer lugar absoluto. Entonces, vamos a continuar y ver quién se lleva ese primer absoluto el día de hoy. Empezamos con el equipo. Yo ya tengo mi verillito fake AC, que tuvo, envió para dos preguntas, la B y la J. Veamos cómo les fue. Veamos la segunda pregunta. ¡Acepté! Ok, ok. Parece que todo esto aún puede cambiar. Nada aquí se ve definitivo aún. Continuamos. Siguiente equipo, codando y coringando, que tuvo envíos para cuatro problemas. Veamos cómo les fue. El siguiente problema. ¡Acepté! ¡Acepté! Ok, ok. Parece que aún todo puede cambiar. Nada se ve definido en estos primeros cuatro lugares. Vamos a ver el siguiente equipo, Team BR-BR002, con envíos en dos problemas. Vamos a ver qué tienen en el primero. Bueno. Y... ¡Acepté! 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 Aún hay demasiados envíos pendientes en estos primeros cuatro lugares. Vamos a ver el siguiente. El siguiente equipo, otra vez codando y coringando, con envíos todavía para dos problemas. Vamos a ver cómo les fue. ¡Incorrecto! ¿Y el último problema? ¡Incorrecto! ¡Un fuerte aplauso! Acompáñenos el equipo acá arriba. ¡Aplausos! 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 Gracias. Ok, ahora sí, veremos quién se va a llevar la copa a su casa. De los dos equipos, espero que todos hayan etiquetado maleta abajo para que se puedan llevar la copa. Si no, aquí se las cuidamos. Pero bueno, vamos a ver a Hinchabola, veamos si logró meter alguno de los dos problemas. Para poder subir en la tabla. Redobles, redobles gente, redobles. Venga, que tiene el primero. Incorrecto. Ok, el que sigue. De nuevo, de nuevo. Uy. Ok. Un fuerte aplauso. Hinchabola, por favor, acompáñennos al frente. Hinchabola. Ok. Hinchabola también es el campeón de Sudamérica Sur. Hinchabola, chinchabola, 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 chinchab Bueno, aún hay algo más que evaluar las últimas submissions de esta competencia vamos a ver que tiene Team BRBR002 en sus últimos submissions se intentó mucho incorrecto un aplauso para el primer lugar con el primer lugar con el primer lugar abastecutados con el primer lugar ¡Gracias! 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 En cada rincón de nuestra amada Latinoamérica, hay personas trabajando incansablemente para construir un futuro mejor. Este evento es un recordatorio de que juntos, como hermanos y hermanas, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. En nombre de todos los organizadores y participantes, quiero enviar un mensaje de solidaridad y esperanza a cada pueblo, cada comunidad y cada persona en Latinoamérica. Recordamos que juntos somos más fuertes y que juntos podemos alcanzar grandes alturas. Para finalizar, les agradecemos a todas y todos los presentes por habernos acompañado en la clausura. Les extendemos la invitación a seguir consultando nuestro sitio web y redes sociales de ICPC México para los siguientes eventos a realizarse. Y recuerden utilizar los hashtag ICPC y TESO. Ahora, les invitamos a pasar a la explanada del Auditorio Pedro Arrupe para disfrutar una pequeña sorpresa y posteriormente tendremos nuestra cena de clausura que se realizará en el Jardín W Norte. Les deseamos a todos una excelente noche. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.